Voy a instalar Debian 11 Bullseye con el escritorio KDE Plasma utilizando la versión en vivo que trae el instalador Calamares. La imagen ISO de instalación la descargo por torrent y para eso utilizo Transmission o Transmisión. Luego abro VirtualBox y creo mi máquina virtual. ¡Suscríbete al canal! La primera vez que arranca esta máquina virtual puedo seleccionar la imagen ISO que sería Debian Live AMD64 KDE. ¡Suscríbete al canal! Lo primero es configurar la resolución de la pantalla. Aunque veo que no lo está tomando. Así que apago mi máquina virtual y en la configuración cambio del controlador gráfico. Como es la segunda vez que ingreso a la máquina virtual y aún no he instalado nada, tengo que seleccionar nuevamente la imagen ISO de Linux Debian 11 KDE y de paso también verifico el orden de arranque. De nuevo ajusto la resolución de la pantalla. Ahora sí empieza la instalación utilizando el instalador Calamares. Y como ven es bastante sencillo. Hago el particionado automático del disco. Y aquí marco ingresar a la sesión sin pedir la contraseña. Terminada la instalación reinicio. Y ya tengo Debian. Perdón. 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 De nuevo ajusto la resolución. Creo que debería instalar las guest additions, pero me ha dado pereza. Ahora sí, lo primero que hago luego de instalar Linux Debian es actualizar mi sistema dando sudo apt update y sudo apt update. Y aunque no es necesario en este caso reinicio el sistema principalmente para ver si por fin tomó la resolución de la pantalla. Y luego de este segundo reinicio instalo NeoFetch dando sudo apt install NeoFetch. Y luego de este segundo reinicio instalo NeoFetch. Y aquí está el resumen de la instalación. Debian GNU Linux 11 Bullseye a 64 bits con un kernel 5.10. El entorno de escritorio es KDE Plasma con la versión 5.20.5. Y tenemos 2.577 paquetes instalados que ocupan 8.3 GB de espacio en disco y un consumo inicial de memoria RAM de 647 MB. Y aquí está el resumen de la prueba en control.